La 1190 no se hace responsable por el contenido o lo expresado en el mismo. La 1190 no se hace responsable por el contenido o lo expresado en el mismo. La 1190 no se hace responsable por el contenido o lo expresado en el mismo. La 1190 no se hace responsable por el contenido o lo expresado en el mismo. Sí, Mari, es bien importante. Afortunadamente, pues la buena noticia es que los beneficios federales y estatales del gobierno aún continúan para todas las familias que deseen poner su sistema solar en casa, tener su propia fuente de energía, generar energía limpia, energía verde, ayudar también a dejarle a nuestras generaciones un mejor mundo. Y aparte de eso, tener la oportunidad de ahorrar dinero mes a mes. Ya que desafortunadamente, pues los usuarios de APS, me imagino que ya les empezaron a llegar las cartas donde les están anunciando el aumento en su costo de electricidad. Entonces es la oportunidad para que antes de que ya este incremento entre en vigencia, pues ellos puedan poner su sistema solar en su casa, tener un pago fijo congelado por 20 años. A diferencia de las compañías de electricidad, pues que cada año están aumentando el valor, no tienen un pago fijo, no tienen que pagar absolutamente nada de costos de instalación, mantenimiento a trámites, permisos, licencias. Todo eso ya está subsidiado también. Por lo tanto, pues no hay por qué no tener la oportunidad de que este dinero que están mes a mes pagando en electricidad ahora lo conviertan en una inversión. Bueno, para que se animen más, Juan, dígales más o menos cuál es el promedio de ahorro que van a tener, porque yo creo que el no conocer mucho de cómo funciona la energía verde, los paneles solares, pues como que los da un poquito de desidia. Lo que se desconoce, pues no, me quedo a lo conocido. Ya sé que va a venir tanto y tanto los meses de más alto uso de energía eléctrica. Déles una idea para que en el bolsillo sí nos escuchan muy bien, déjeme decirle. Claro que sí. Mire, Mari, usuarios de APS que en este momento están muy favorecidos por el plan que todavía está en vigencia, que desafortunadamente para el 1 de julio ya se termina, en este momento pueden estar ahorrando hasta un 90 o un 95% en el bill de su electricidad. Y los funcionarios de SRP pueden ahorrar hasta un 60 o un 70%. No, pues suena muy, muy bien. La verdad que es una muy excelente, muy, muy buena oportunidad. 70% de ahorro. Si le vienen 100 dólares en su recibo eléctrico y usted se ahorra 70 al mes, pues ¿qué está esperando? Llámele a nuestro especialista de energía verde, energía solar. Juan Ahumada, ¿a qué número se pueden comunicar? Porque usted hace visitas como el doctor a domicilio, Juan. Claro que sí, Mari. Voy a cualquier lugar de Arizona sin ningún compromiso. Voy, les explico cómo funciona el programa y con mucho gusto. Mi número es 602-491-5332. 602-491-5332. Juan Ahumada. 602-491-5332. El número para que usted se comunique lo está viendo en pantalla, si nos está viendo a través de Facebook Live. Así que no espere más. Está todavía tiempo de aprovechar de estos beneficios estatales y federales para que usted también tenga energía verde. Juan, como siempre, le mandamos un fuerte abrazo a todo mi equipo. Que tenga excelente inicio de semana y si Dios quiere, nos comunicamos durante la semana. ¿Qué le parece? Claro que sí, Mari. Muchas gracias. Y una última observación, Mari. Yo sé que usted casi no tiene tiempo, pero debería seriamente pensar en poner una academia de baile, ¿ok? Ya se la ha llevado stack en mi Facebook, ¿verdad? Gracias, Juan. Buen día para todos allá. Tengo que aprender la cumbia colombiana mejor, pero yo creo que usted puede ser buen maestro también. Gracias, Juan. Un abrazo fuerte. Que tenga excelente día. Y me pusieron collo ya como tomate. Después les cuento por qué me está diciendo eso, Juan. Bueno, ahora sí nos vamos a nuestro programa del día de hoy, Política y Votantes. Voy a pedirle a todos ustedes que están en sintonía a través de Facebook Live que compartan nuestro enlace para que más personas puedan unirse a nuestra conversación y más personas puedan llevarse la educación que tenemos para usted el día de hoy. Nos honra con su presencia el día de hoy, Noé Dyer. ¿Lo dije bien? ¿No te bauticé? Sí, claro que sí. Si no, me dice rábano y estamos a mal. No te preocupes. A Noé Dyer, él es candidato para gobernador de nuestro estado en el año 2018. Sí, si usted no se acordaba, ya se avecinan de nuevo lo que son elecciones. Y también se une a nuestra conversación David Ayala. Deciera empacadito aquí en Arizona. Está estrenando todavía. No le toca todavía lo bueno del sol, ¿verdad, David? Sí, no, me escondo. Se esconde, ya le han platicado. Él es un director de campo de Promesa Arizona. Tiene más de 30 años como organizador dentro de nuestra comunidad, en otros estados. Le damos la bienvenida oficialmente a Arizona, David. Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros. Noé, ¿por qué lanzarte para candidato en un estado tan dividido como Arizona? Un americano que habla muy bien tu español. Platícanos un poquito tu afinidad hacia nuestra comunidad. Pues, desde la niñez he estado aquí en la comunidad. Tengo muchísimos amigos de nuestra comunidad hispana. Y siento que nuestro gobierno no trata bien a esta comunidad y no se comunica con ellos. Y yo quiero ser la diferencia, quiero traer honestidad e igualdad a nuestro país y a nuestra comunidad hispana. Bueno, estás muy joven para estar lanzándote en un puesto. Te calculo unos 30. ¿Qué huele de años nada más cuando mucho? Ni siquiera los 30, ¿verdad? Ojalá. No, 36 tengo. 36. Bueno, entonces comes años. Mira, luego me pasas la receta. Ahora, Noé, ¿quién es Noé Dyer? Para aquellas personas que no lo conocemos todavía, ¿a qué te dedicas? Sé que tienes pasión por la comunidad, como nos estás diciendo, te gusta la política. ¿A qué te dedicas y por qué lanzaste? Pues, de día manejo una compañía de mercadotecnia, se llama On Advertising. Pero lo que quiero dedicarme es mejorar el estilo de vida de todos, ¿verdad? Y la política es una manera que nos afecta a todos. Y todos lo entendemos, vemos que la política nos afecta. Pero muchos sentimos que nuestro voto no cuenta, o que estamos tranquizados, se dice. Exacto. Desconectados. Desconectados, eso. Entonces, quiero ser un candidato que todo arizonense puede decir, con él puedo contar, y veo que él va a mejorar mi vida y cómo vivimos todos. ¿Por qué es importante, David, para aquellas personas que dicen, pues, falta mucho para la elección, porque es importante que empecemos a conocer a los candidatos, que empecemos a conocer los cambios que se requieren, porque es importante que nos involucremos en registrar votantes como lo hace Promesa Arizona. No estar esperando solamente dos, tres meses antes de campaña. Bueno, yo creo que tú has tocado un punto que es bien clave en todas las elecciones en este país. Y generalmente el esfuerzo grande que hacen la mayoría de organizaciones son dos o tres meses antes de las elecciones. Exacto. Hasta que hubo alguien que me escuchó, David. Nos vamos a llevar muy bien usted y yo. Qué bien. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que debe cambiar en este país, ¿no? Porque, como hemos visto, no es solamente antes de las elecciones cuando la comunidad sufre por las leyes o los candidatos que están en contra del crecimiento o de la mejoría nuestra, sino que esto ocurre todo el año. Y entonces, por eso es bueno hacer esto no solamente antes de las elecciones, sino que mucho tiempo atrás. Bien importante, sobre todo el giro que ha tocado o ha tomado la política de este país. Lo que estamos viendo ante la actual administración. ¿Qué piensas tú, Noé, de cómo está gobernando? A pocos días de llegar a ese puesto, nuestro actual presidente, Donald Trump. Pues, estoy muy desanimado por ver cómo él está haciendo las cosas y cómo él habla de muchas de nuestras comunidades, la hispana y también otras comunidades. Así que, yo quiero ser una persona aquí en Arizona que lucha en contra de las palabras que él dice y de las políticas que afectan mal a nuestro pueblo. Pero también nuestro pueblo no ha hecho lo suficiente, David. Usted da treinta y tantos años de organizador dentro de nuestra comunidad. Me imagino que comparte una de mis mayores frustraciones, que nuestra comunidad, obviamente, deja todo a la desidia y no se involucra. O sea, no piensa, no opina que nuestro voto en realidad cuente y puede hacer la diferencia. Y no solamente salir a votar, sino ser parte de organizaciones y animar a otros que lo hagan. ¿Qué tan vital? Porque ya no es importante. Ahora es vital el que la comunidad hispana, latina, en realidad se active. Porque somos muchos, somos la minoría más grande de mayor crecimiento en este país, pero no tenemos representación política, no tenemos representación económica y también en la educación. Estamos a siglos, a años luz detrás de otras comunidades. Son las tres áreas que yo enfatizo más porque es donde nos falta mucho crecimiento. Sí, mira, es cierto que la situación está difícil ahora, pero al mismo tiempo es cierto que hay mucha esperanza. Y yo digo esto porque puedo señalar como tres o cuatro casos concretos. ¿Dónde está el... Dónde se han visto los cambios en realidad. ¿Dónde está el Cherefarpayo? ¿Dónde está la 1070? ¿Qué pasó en Nevada? ¿Qué pasó en Seattle con pararle al presidente Trump toda su ley en contra de los inmigrantes? Entonces, eso es una situación, ¿no? Lo que sucede es que aquí nos roban las elecciones. ¿Me entiendes? Y entonces hay... Me refiero, el robo es diferente, no es un robo técnico. Porque, digamos, los mapas políticos, la redistribución electoral es clave en este país. Y entonces, antes de ir a las elecciones, los dos partidos se han redistribuido los mapas políticos, lo que le llaman... Los votos electorales, es lo que estamos hablando. Es una cosa, pero lo otro es lo que le llaman el Ready District Team, los distritos electorales que existen. Entonces, yo creo que... Y esto... Bueno, yo vengo de Seattle. Y nosotros allá en Washington aprendimos esto, los hispanos aprendimos esto. Y logramos, digamos, en Seattle, que... Primero fue el censo, ¿no? El censo toma en cuenta ciudadanos, no ciudadanos, documentados, indocumentados. Todos los que viven en la tierra se censan. Y el censo influye porque el censo cambia los distritos electorales en el Estado. Entonces, en el Estado de Washington logramos que todos los indocumentados se censaran. Y entonces, el número de personas creció en el Estado y nos dieron un distrito electoral más. Entonces, nos dieron ese distrito y luego luchamos a nivel del Estado para que ese distrito fuera Mayority, Minority District. Un distrito de minorías. Mira qué interesante y por eso es que hago este tipo de conversaciones. Es importante que nos eduquemos de los procesos. Yo sé que le parecerá más aburrido que estar viendo la novela o el partido de fútbol, pero esto es lo que va a cambiar y va a impactar su hogar por años venir. Entonces, es importante que usted se una a nuestras conversaciones. Si tiene preguntas, puede llamarnos aquí en estudio al 602-759-1910. Hacer sus comentarios, como ya lo están haciendo a través de los medios sociales. Facebook Live, Magaly Pérez, saludos especiales. Buen día para usted, también para Marisela González. Byron Román, también en sintonía. José Antonio Palacios, Marcela Guillén de Coronado. Nona Green, también en sintonía y muchos más. Gracias por su apoyo. Vamos a una pausa y regresamos. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575 es Blush Boutique. ¡A comer! Primero la ensalada. ¡Veor a postre! ¿Sabías que muchas de estas verduras que se comen en Estados Unidos y Canadá se producen aquí en Arizona? Y gracias a Arizona Leafy Greens, sabemos que podemos comerla sin ningún problema. ¡Papá, esa es mi ensalada! Arizona Leafy Greens asegura que los productos de hoja verde estén limpios, protege la salud pública reduciendo el potencial de contaminación y continúa desarrollando, implementando y mejorando este programa que sirve como modelo en la industria de la agricultura. Visite Arizona Leafy Greens punto org. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y MIA Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239. Y ponte Linda con Linda. Entérese de todo lo que pasa en el valle, Estados Unidos y el mundo en Prensa Hispana. El periódico en español número uno en Arizona, con más de 25 años ininterrumpidos. Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política, educación, salud, negocios, comunidad, deportes, lo último del espectáculo, recetas de cocina, las novedades del mundo y mucho más. Busca un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com. Descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia. Prensa Hispana, su periódico. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rábago, a donde le tratan, como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. Hola amigos, hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar. Mi amigo Juan Ahumada, nuestro especialista solar, le dice cómo. Así es, Mari, especialmente los usuarios de APS, quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica. Esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes. Yo le enseño cómo. Soy Juan Ahumada, su especialista solar. Llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332, 602-491-5332, y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar. Juan Ahumada es la solución. La moda y el reino animal se unen para la educación de sus hijos. Hola amigos, les saluda Mari Rábago y la invito para que nos acompañe este 7 de abril en el Zoológico de Phoenix para disfrutar de Runway to Success, una noche espectacular con mucha diversión, música y deliciosa comida, mientras se deleita del impresionante desfile de modas organizado especialmente para usted. Gateway Community College y yo le invitamos a que se una a nosotros para recaudar fondos para asegurar que estudiantes de bajos recursos puedan tener acceso a programas que les ayudarán al triunfo académico. Para comprar su boleto, llame al 602-286-8040, 602-286-8040, y nos vemos este 7 de abril en el Zoológico de Phoenix Runway to Success con Mari Rábago. Gracias por continuar con nosotros, seguimos nuestra conversación sobre política y votantes. ¿Por qué estamos hablando de estos temas todo el año? ¿Por qué no esperamos solamente a la época de elecciones? Bueno, es que este es un tema que tiene que hablarse a diario, tenemos que aprender y educarnos para cuando lleguen las elecciones, seamos votantes pero educados, que en realidad podamos hacer la diferencia y motivar a otros también que la hagan. Se unen a nuestra conversación o ya están aquí con nosotros, Noé Dyer, él es candidato a gobernador de Arizona para las elecciones del próximo año, en el 2018, por si usted no sabía, ya se avecinan elecciones de nuevo. David Ayala, nuevo miembro de Promise Arizona con un historial tremendo, de más de 30 años de organizador dentro del campo, para votantes, para comunidad, entonces tiene mucha tela por donde cortar. Gracias. 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 Gracias.